Luego de ver a esos artistas que de verdad se nota que se han unido a ese estilo de vida, ahora sí vamos a hablar con una de las chicas que forman parte de la imagen de Biotech, que ella está aquí en la República Dominicana. Les estoy hablando de Patricia Barbero, española y campeona de diversos premios de Body Fitness. Patricia, yo quiero que tú me cuentes sobre tus inicios en este estilo de vida. Pues nada, yo empecé en el año 2013, no sé si aquí conoce las categorías de IFBB en Bikini Fitness y de ahí pasé al Body Fitness y nada, ahí estamos ganando premios y ahora estamos aquí de la mano de Biotech y gracias a ellos y a sus productos he conseguido buenos resultados y ahora aquí mostrándonos en República Dominicana para todos ustedes. ¡Excelente! Mira, yo quiero que tú me cuentes cómo fue eso que tomaste esa decisión de empezar a trabajar en tu cuerpo, en tu imagen y también vivir de eso. Bueno, yo siempre más o menos he hecho diversos deportes, me he cuidado, corría, incluso practicaba acrobacias en barra, un poquito de todo y me apunté al gimnasio pues por estar un poquito mejor y vi que mi cuerpo daba de sí y empezó a salir lo que te digo, la categoría de bikini, me llamaba la atención y decía yo quiero estar como esas chicas, quiero competir. Entonces me entró el gusanillo y casi que enseguida me puse a competir y vi que me iba bien y si eres disciplinada y tienes las cosas claras y sabes dónde vas, la verdad que puedes conseguir objetivos. Ahora yo quiero que aprovechemos y me digas así una rutina pequeña que pudieran hacer todas las personas que están en su casa ahora. Vale, yo como sobre todo sé que este programa lo ven muchas mujeres, voy a hacer una pequeña rutina, sobre todo para las mañanas, esas mamás, esas mamás de casa, esas mujeres trabajadoras que no tienen mucho tiempo ni para ir al gimnasio ni para hacer cardio. Entonces lo que yo les voy a proponer es nada, es un pequeño entrenamiento de 10-12 minutos que se llama Tabata. Tabata y consiste o Functional Training o HIIT, en cada parte del mundo lo llaman de una manera y nada, consiste en 20 minutos, vamos a trabajar intensamente o 50 y 10 vamos a descansar. Y así inicialmente podemos empezar con 3 vueltas y según nos vayamos cogiendo un poquito más de fondo, porque al principio aunque pienses que son 9 minutos, son duros, si los haces bien podemos incorporar otra vuelta. Entonces si queréis os explico una vuelta para que la gente lo pueda hacer en casa. Os podéis poner el mismo móvil enfrente para que vayáis viendo cómo se hace el tiempo y para ir programando las cosas y cuando queráis empezamos. Excelente, bueno pues vamos a verlo ahora. El primero simplemente es como si estuviésemos saltando a la cuerda o la comba, no importa que no la tengamos en casa, no la imaginamos y saltamos durante 50 segundos. El segundo ejercicio vamos a hacer con la rodilla izquierda alante y atrás y cambiamos de pierna. Cuarto ejercicio serían sentadillas abiertas y cerradas, abrimos y cerrado, importante bajar bien, tener bien recta la espalda, la bajamos 20 segundos, descansamos 10. Nuestro siguiente ejercicio serán split en salto, igualmente vamos a bajar bien, vamos a cambiar en el salto, 20 segundos y nuestro último ejercicio nos vamos al suelo y vamos a hacer climb base, vamos a hacer como si quisiéramos correr en el sitio pero sin movernos. Trabajamos intensamente esos 20 segundos, descansamos 10 y estamos listos, ya hemos hecho una vuelta entera. Ese entrenamiento hay que hacerlo, espero que ya ustedes estén tratando de entrenar, pues es muy importante y ahora en diciembre, cómo no, tenemos que mantenernos en forma, pues por ahí vienen esos días de pecado, de pura comida, cómo no. Yo quiero ver en las redes sociales que ustedes nos escriban cómo van los preparativos para Navidad, si ya decoraron la casa o no, quiero saber cómo va todo. Y bueno, al regreso seguimos con más, aquí vamos a tener tratamiento para el cabello, van a saber las nuevas que vienen para este año 2015 y muchísimas cosas. Al regreso a eso es en Tips.